Música Pa' que esto no pare, baila, baila, baila Tengo que besar desde que se acabe, baila, baila, baila Vole música pa' que esto no pare, baila, baila Vole, no pide menor, no pide menor Esa idea de la misión a la sol Si tu y otra monta, no te venimos a poder Baila, baila, baila No puedes pensar que siempre sabes más que a la orilla Que el reino te lo pego el que diga No, no olvides todo lo que hemos dorado Por la borda, a la orilla, a la orilla Baila, baila Baila, baila Baila Baila